Hoy hemos estado en el ayuntamiento con la oficina obrera solicitando agua, incluso para gente como yo. Es algo que no me han concedido, decía que no podía ser, y alargándolo con una serie de obras para un huerto que tengo ahí. Aquí están gastando la necesidad de agua para esto, mientras que yo hago agricultura ecológica para poder comer. Agua sobra, lo que tienen para esto. Y a mí me cuesta horas llenar estas garrafas, tengo que empujar el agua con unos perros, unos perros con un trineo, tengo que llevar el agua alrededor de 400 metros a mi huerto, que está ahí detrás. Cuando mirar el agua, el tela está gastando. Lo fácil que sería, simplemente un mudo nos separa, solo hay que poner un adaptador, una goma, se llenan cuatro bidones, que es lo único que pido. Mientras he estado un año cargando agua como un animal, mirar aquí si sobra agua para absolutamente nada. Gracias.